Shalom Uraha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es día 19 de enero, 17 del mes de Sheval. Si nos paramos a pensar un momento, vamos a darnos cuenta que la mayoría de nuestro tiempo de vida lo pasamos ocupándonos del dinero, el trabajo, el sueldo, los bancos, las compras, las inversiones. Todo en nuestra vida pasa alrededor del dinero. En realidad, esta preocupación por el dinero no es algo negativo. Al contrario, nuestros sabios nos dicen que los tzadikim, para los justos, su dinero les importa más que su cuerpo. Lo vimos en Yaacob, que cruzó de vuelta el río Yabok para ir a buscar unos pequeños tarritos que se habían olvidado. ¿Por qué esta importancia? Bueno, puesto que pasamos mucho tiempo ocupándonos de ello, entonces invertimos en ello nuestro tiempo, nuestras fuerzas, la vida de nuestras familias, dejando de hacer otras cosas para conseguirlo. Entonces, por eso, lo poco que podamos conseguir, hay que darle la importancia necesaria. En los Hacertas de Iberot, las 10 alocuciones de Hashem que vamos a leer esta semana en la Torah, está escrito Lotik Nob, no robarás. Y en el libro de Vayikra, está escrito de nuevo Lotik Nobu, no robéis. ¿Por qué la Torah necesita repetir dos veces esta prohibición? Explica la Gemara. Lotik Nobu, que está en nuestra parasha de Yitro, en los 10 mandamientos, habla sobre la prohibición de robar personas, secuestrar personas, tomar a alguien contra su voluntad y venderlo o sacar algún beneficio económico de él. Sin embargo, el versículo que dice Lotik Nobu, en el libro de Vayikra, está hablando del robo económico, de la prohibición de robar dinero. Esta transgresión del robo es una transgresión muy grave. Escribe el Rambam, todo el que roba a su compañero, incluso una cantidad muy pequeña, incluso que sea una perutá. Una perutá son el valor mínimo que puede haber en una moneda. 10 agurot, aquí, 10 céntimos. Keilu es como si estuviese Notel Nishmatom Imenu, le estuviese arrancando el alma. Y también dice el Midrash, que Sheyesh Kupá, cuando tenemos una caja que está llena de transgresiones, ¿cuál es la transgresión que viene primero a acusar a la persona? El robo. ¿De dónde le aprendemos esto? De la generación del diluvio. La generación del diluvio tenía muchos defectos. Pero Sheym no castigó a esa generación hasta que dice la Torah, porque la tierra se llenó de jamás. Y dice, Es decir, podríamos decir que la persona tenía muchas transgresiones y Sheym esperó, esperó, esperó a su Teshuvá hasta que tenían en su mano la transgresión del robo. Y ahí, esta transgresión vino a acusar a esa generación y provocó que Sheym decidiese castigarlos. Los Mecubalim escribieron que la persona que tiene en su mano algo robado y fallece antes de poder devolverlo, su alma no encuentra la tranquilidad en el mundo superior hasta que vuelve a este mundo y se encarga de devolver lo que fue robado. Por supuesto que no somos ladrones. ¿Por qué? Porque aunque tomemos algo que no es nuestro, no lo hacemos con la intención de robar. Pero, como sabemos, en todas las cosas que se dice, Michelol Omer, lo yo dejo. Aquel que no estudia, no sabe. Entonces hay casos particulares que nos pueden ocurrir a todos nosotros y que nuestras acciones llevan a que estemos robando. ¿Sí? Por lo tanto, en los próximos días vamos a estudiar algunas alajot sobre lo que se llama robar para que sepamos cómo cuidarnos y evitar entrar en este tipo de transgresión. Hasta aquí llegamos de nuestro estudio de hoy. Jizkubim Tzu y Belgrat Hashem nos encontraremos mañana.